¿Cómo andás? Jorge, buenas tardes, claro, porque el campamento docente se estableció anoche y se van a quedar hasta que les den un aumento, ese es el pacto que hicieron con los policías de que no se van a levantar ninguno de los dos campamentos hasta que obtengan el aumento que están reclamando, que es del 100%, entonces vinieron los docentes y mirá, están instalados como para quedarse hasta el invierno, acá, para que les den el aumento. Hay muchos docentes que vinieron desde el interior de la provincia, que han hecho muchos kilómetros y que van a, como decíamos, van a permanecer en el lugar, además se sumaron hoy los de la salud, se sumaron los de la empresa de energía, los medios públicos de la ciudad de Posadas que también están con problemas salariales, con sueldos bajísimos, sueldos más bajos que los que estábamos contando en los últimos días, a partir de 160.000 pesos, por ejemplo, ganan, Jorge, las bioquímicas que trabajan para la obra social de la provincia de Misiones, 160.000 pesos, 5 horas por día, la verdad que realmente es increíble los sueldos que se están pagando acá en la provincia. Ahora vamos a hablar con alguna de las maestras, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde vienen? De San Ignacio. ¿Cuántos kilómetros queda San Ignacio de acá? 60 kilómetros aproximadamente. ¿Venieron a participar de la movilización? ¿Usted está en actividad o ya está jubilada? No, no, yo estoy trabajando, estoy en actividad y sí estamos participando de todos los cortes. Ayer estuvimos en la zona de Garupá, el día anterior estuvimos en el peaje, tratando de que nos escuchen. ¿Se van a quedar por tiempo indeterminado acá también? Sí, también. ¿Cuánto gana usted? Yo aproximadamente 268.000 pesos. ¿Con el mínimo? ¿Pero con cuántos años de antigüedad? Yo tengo 15 años de antigüedad porque me recibí un poquito más tarde. ¿Empezó más tarde? Sí, sí, cuando mis hijos fueron grandes. ¿Eres un sueldo bajísimo? Sí, bajísimo. Y aún así con el incremento que firmó nuestro gremio, va a ser, o sea, seguimos sin poder sostener nuestra economía en la casa. Y aparte no hay ninguna mira de mejorar el sueldo más adelante y con la inflación en dos o tres meses el aumento, por más que ahora pasen a ser de 400.000 pesos, pero la inflación se lo come, ¿no? Claro, no, totalmente, porque la ganasta básica está prácticamente en el doble. O sea, que con el aumento que nos dieron, o sea, fue un esfuerzo, pero aún así... Señora, ¿usted sí está jubilada? No, bueno, mi nombre es Blanca, somos de la Escuela Provincial Número 15 de San Ignacio Misiones. Hace 34 años que estoy trabajando, estoy en actividad. ¿Pero cuántos años tiene usted? Yo tengo 70 años. ¿Y sigue trabajando todavía? Sigo trabajando. ¿Pero no pidió la jubilación? Sí, ya está todo pedido, entregado, todos los trámites que tengo que hacer. Cuando me llamaron, hace dos semanas atrás, tres, bueno, fui a preguntar a ver qué faltaba y me dijo, estaba muy apurada por jubilarse. Le preguntaron si estaba apurada por jubilarse. Claro, sí, sí le dije. ¿A qué edad se jubilan los maestros? ¿A qué edad se jubilan? Con 30 años de servicio, sin límite de edad. Claro, pero normalmente a partir de los 55, ¿se pueden jubilar o no? O de los 60 acá en la provincia. No, 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 no. Yo empecé más tarde la docencia, pero acá es 30 años de servicio, sin límite de edad. Ok. Y también estoy ganando un sueldo de 389 mil pesos. Una locura, una locura, la señora no la quiere jubilar y además el sueldo que lógicamente también es bajísimo. Vamos con otro testimonio más. Ustedes me dicen, Jorge, señor, ahora sí, usted, cuéntenos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Usted es docente de dónde? ¿Cuánto gana? Cuéntenos. Soy docente, sí, con 30 años de servicio. Justamente escuché lo que le estabas preguntando a la colega. Nosotros nos podemos jubilar con 30 años de servicio con el 75% del sueldo. ¿Hay una edad mínima para jubilarse? No, no tenemos así límite de edad. Pero justamente no puedo jubilarme porque es tan irrisorio, ¿no es cierto?, el sueldo que uno cobra después como jubilado, que entonces no me puedo dar el lujo de un derecho de jubilarme con 30 años de servicio. Tengo que trabajar 7 años más para jubilarme con el 85%. Ajá, porque el aumento que les dan a los docentes, por magros que sean, después no se aplican a los jubilados, los jubilados no los cobran. No, no inmediatamente. Y aparte tenemos cifras en negro, ¿no es cierto? Entonces por eso también se reduce muchísimo el sueldo. Y te quería comentar justamente lo que está pasando con el sindicato que se llama mayoritario, que es UDPM. Yo durante 30 años, hoy justamente fui a presentar mi nota de esa afiliación justamente con otros colegas. ¿Ese afilian del sindicato? ¿O de UEPM? UDPM, Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, que es un brazo, ¿no es cierto?, de la renovación, porque realmente dejó de representar a los docentes. El partido político de Rovira, Pazalacuas. Pazalacuas, de la renovación, que gobierna hace 23 años esta provincia. No lo representa el gremio que acordó el 36%, 34%. El 34% se afirmó a la baja, ¿no es cierto? Y bueno, encontramos el sindicato cerrado por fumigación desde antes de ayer. Otro testimonio más, señor, acérquese, por favor, cuéntenos. ¿De dónde viene? ¿Cuánto gana? Hola, muy buenas tardes. Yo soy de Corpus, soy maestra de grado, con 35 años de antigüedad. ¿Y cuánto gana? 380.000 pesos. ¿Cuánto queda Corpus desde acá? Desde acá queda aproximadamente 80 kilómetros. ¿Y que están durmiendo en la carpa o viajan? Viajamos, hoy viajamos y pensamos quedarnos. Ahora las chicas más jóvenes un poco. A ver, vení, acércate por favor. Vení. ¿Cómo estás? Bueno, contanos. ¿Cuánta antigüedad tenés? ¿Cuánto cobras? ¿Qué cargo tenés? Yo soy personal administrativo. Soy preceptora. Trabajo en Corpus. Hace 10 años que estoy trabajando. ¿En un colegio secundario trabajás? En un colegio secundario. ¿Trabajás dos jornadas o una? Doble turno. Estoy ganando por cargo 277.000 pesos y estoy desde las 7 de la mañana hasta las 17.20 de la tarde. O sea, 10 horas de corrido. 10 horas de corrido. Sí, sí, sí. Un preceptor que recién inicia está ganando 230.000 pesos. Considero un salario bajísimo. Bueno, empezaron a llevar adelante una familia. Con ese ingreso es realmente imposible, ¿no? No sé si es el único ingreso familiar que vos tenés. Sí, yo tengo la suerte todavía. Bueno, no la suerte, porque el año pasado yo pensaba dejar un cargo porque... ¿Eres chicos? No, pero quería... Me ponía en el lugar de que quería formar una familia y pensaba dejar uno. Hoy veo que con un cargo es imposible. Pero quiero aclarar una cosita más. Nosotros acá también estamos reclamando las condiciones en las cuales se encuentran nuestras escuelas. Los baños están deplorables. Hay material que necesitamos para las escuelas. Insumos con los cuales no estamos contando. Y necesitamos eso también. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Vamos a hablar con algún docente más. A ver, vamos a cruzar un poquito. Jorge, ¿vos me decís? No, ¿qué pasa? No, no. Ahí me... A ver, hola, ¿cómo le va, señora? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí. No, no, que se escuchan sirenas, gritos, nada. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Están llegando, está llegando una columna que si no me equivoco son los docentes de... No, son más docentes. A ver, a ver, a ver. Seguramente una columna del interior de la provincia. A ver, preguntále a los que llegan de dónde vienen. A ver. A ver. A ver, ¿con quién podemos hablar? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De dónde vienen? ¿De dónde están llegando? Ahora, en este momento estuvimos en la Casa de Gobierno, en la Jefatura de Policía también, y también estuvimos en el Ministerio de Salud. Hicieron una recorrida junto con la policía que fue a solidarizarse con los de salud y con la empresa de energía. Sí, hicimos una recorrida en conjunto con salud, educación y la policía. Todos estamos unidos bajo el mismo reclamo, el 100% sin un sueldo digno. Vamos a alejarnos un poquito de la batucada, Jorge, porque si no, no nos escuchamos, no podemos hablar. Pero ese es el escenario que se está viviendo un poco esta tarde. Hace un rato, los policías, encabezados por Amarilla y por el resto de los voceros, fueron hasta el Ministerio de Salud para solidarizarse con los empleados que están tomando el ministerio. Algunos de los docentes los acompañaron y después fueron hasta la sede de la empresa de energía también para solidarizarse con ellos. Y bueno, ahora se preparan, ustedes ven que están las carpas armadas. Las reposeras se preparan para pasar la noche en el lugar y aguardar, como les decía, todo el tiempo que sea necesario antes de... para conseguir el aumento, ¿no? A ver, acá tenemos una docente que nos quiere mostrar el recibo del sueldo. Mirá, acá, Coté, a ver si lo podemos ver. Ahí está, ese es tu sueldo, 241.000 pesos, dejálo quieto. Por un cargo, 241.000 pesos. ¿Qué cargo tenés? Maestra de grado. ¿Una jornada? Una jornada, pero no nos permiten trabajar doble turno en la localidad de Oberá. ¿De dónde venís? ¿De Oberá? De Oberá. ¿Cuántos kilómetros son desde Oberá hasta acá? No sé cuántos kilómetros, 100 creo, 120. O sea que viajaron un buen rato para llegar. ¿Cuándo llegaron esta mañana? Hace un rato, hace una o dos horas. Bueno, ¿y qué van a dormir acá en la calle? No sé qué tienen pensado, pero creo que nos vamos. Hoy nos vamos. ¿Se van a volver? Sí. Sí. Bueno, contanos, ¿cuál es tu caso? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. También soy docente, soy profesora de educación física. Y para hacer 21 horas tengo que desplazarme todos los días, 38 kilómetros de ida y 38 de vuelta, en auto, porque en colectivo los horarios no me dan. No te dan los suelos, no llegas con el colectivo. No te dan los suelos. Y el sueldo es muy inferior. En este momento yo estoy solamente pagando el gasto de traslado con un cargo y como comentaron varios profesores, en el caso de los profesores somos muy pocos los que tenemos. Por ejemplo, yo tengo 41 horas, pero somos... ¿En cuántas escuelas das clases? En tres escuelas. Tienes que moverte en tu auto un montón de kilómetros. ¿Cuánto estás ganando por cada cargo? Y más o menos, yo tengo 14 años de antigüedad, 360 mil más o menos. Por cada uno de los cargos. Por cada uno, pero con 14 años de antigüedad ya. Y no se cuenta solamente el combustible. Tenés gastos en goma, tenés repuestos, o sea, son muchas cosas. Eso es lo que refiere al trabajo, ¿no? Después a la vida, o sea, los servicios, por ejemplo, la luz es carísima, ¿no? Sí, muy cara la luz. Es lo que más le está costando a la gente el tema de los servicios. ¿Tienes familia? ¿Tenés un solo ingreso? Yo tengo tres hijos, soy sola con mis tres hijos, soy el sostén de la casa y en este momento realmente es desesperante la situación. Porque realmente hoy fui al supermercado y elegí algunas cositas para comprar para pasar el día. Porque no podés ir y hacer una compra grande porque no tenés para pagar. O sea, tenés que ir viendo de todo lo que les ocurra, ropa, calzado, todo para poder... Como para ayudarte un poco y arribar un poco más de dinero. Si no fuera por eso, no estaríamos comiendo directamente. O sea, está complicadísima la situación. Hemos hablado con muchos docentes que tienen que ponerse a hacer una actividad extra, vender algo, inclusive hasta hierba, porque no les alcanza la plata. O sea, sí, todos están... Hables con el docente que hable, seguramente está haciendo otra cosa. Así tenga muchas horas porque no cierran los números. O sea, no... Complementar con lo que hacés el fin de semana y demás. Si te llegas a enfermar y tenés que gastar en farmacia, te acuestas... La obra social no existe, no funciona, ¿no? Pésimo. 9 mil pesos tenés que pagar un odontólogo con obra social, una consulta. Y ahí aparte sí tenés que hacer algo. Muchísimas gracias. Sí, decime. Por ahí queríamos comentar que las escuelas las mantenemos nosotros, los docentes, porque no llegan tizas, no llegan registros, libretas... O sea, es... Nos comentaron muchos docentes también que no pudieron entregar los boletines porque no les llegaron directamente. No tienen cómo notificar a los chicos de las calificaciones, de las notas. Los docentes no hacen rifa, para esta fecha locro, empanadas. La escuela no se mantiene directamente porque es... Pero con esas cosas tan básicas, digamos, los boletines no los tiene que pagar el Estado, sí. Sí. Y no, no llegan a las escuelas. Igual que en el caso de los profesores de educación física, nosotros estamos cansados de hacer pastelitos, ventas de platos dulces, empanadas, lo que se le ocurra a nosotros para comprar pelotas y materiales, porque no llegan a las escuelas. O sea, directamente cada no sé cuánto, si tenés suerte, yo hace 14 años que estoy en una escuela primaria, una vez recibí materiales. Una vez te mandaron materiales en 14 años. Las cooperadoras de padres ya no existen más, lógicamente, ¿no? No, porque es complicado el tema de la cooperadora, ya que cada uno está abocado a su trabajo. Pedirle plata no se le puede pedir porque te denuncian, si igual le pedís una ayuda. La verdad que no hay... El sistema está pésimo. El sistema está roto, es así, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Hay gente que viene de Oberá, también son más de 300 kilómetros, viajó todo el día para participar de esta protesta. Ahora, yo te digo, un docente que gana 250 mil, 350 mil pesos y que se hace 300 kilómetros para protestar es porque realmente está interesado en que le resuelvan el problema, realmente tiene una necesidad. Y de lo que pudimos averiguar en todos estos días, los tecimonios que hemos tomado, realmente en la educación no funciona absolutamente nada y tampoco en la salud. En la salud, los empleados públicos que tienen que ir a atenderse por la obra social, realmente no tienen ningún servicio, tienen que ir a atenderse en el sanatorio privado, pagarse los medicamentos porque no se los cubren y demás. A ver, podemos consultar a alguien más. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, señora. ¿Quién puede hablar? ¿Quién nos puede contar su caso? A ver, por favor, uno, ¿cómo va? ¿Usted? Sí, dígame. ¿De dónde vienes, docente? Villacabello. Buenas tardes, Villacabello. ¿Cuántos kilómetros de acá? 15 kilómetros aproximadamente. Bueno, ¿cómo es su situación? ¿De qué se ocupa? ¿Cuánto gana? Como todo docente, estamos muy postergados desde hace muchos años atrás. Entendemos que ahora estalló esto porque también a nivel nacional lo están apretando. Nosotros queremos asegurar, como escuelas públicas, asegurar el presupuesto para todos los niveles de escuelas públicas. Esa es la provincia. ¿Docente activo trabaja? Docente activo. ¿Es que, digamos que es maestro de grado, es profesor de historia? De historia, sí. Ah, bien. ¿Y cuánto gana? Estoy llegando a 700. 700 mil pesos. 700 mil. ¿Puedo tener varios colegios? Tengo 37 años de antigüedad, próximo a jubilarme. ¿Con cuánto se va a jubilar? ¿De eso el cálculo? Y pienso que acá cuando nos jubilamos, el sueldo cae notablemente, cálculo, con 400 mil pesos. Casi la mitad. Pero es una cuestión de salud, hay que jubilarse para cuidar la salud. ¿Qué edad tiene ya? Yo tengo 62 años. Sí, la edad tiene los años de aporte necesarios. Tal cual. Sí. Bueno, ahí está. Otro testimonio. Vamos a ir un poco más atrás. Vos ves que el campamento realmente es muy grande. ¿Dos Nardo? La gente se está preparando para quedarse en este lugar todo el tiempo que haga falta. Sí, Jorge. No, contame. Porque acá lo que estamos viendo es el acampe de los docentes. Pero recién vimos una columna que venía de solidarizarse con salud pública y con los policías. O sea, en otros lugares de la ciudad hay otros, digamos, otros campamentos como estos. Claro, lo que pasó con el personal de salud es que esta mañana fueron a una reunión con el ministro de salud a las 8 de la mañana y cuando llegaron se encontraron con el ministro, se había ido, les dijeron que estaba en Iguazú. Y de esa manera no pudieron tener la reunión. Es un grupo muy numeroso que no acepta el acuerdo salarial del 20 y algo por ciento que cerró ayer la CTA y otros sindicatos más. No aceptan el aumento y de esa manera terminaron tomando hoy el edificio del Ministerio de Salud donde nosotros estuvimos allí más temprano. Y se van a quedar también todo el tiempo que haga falta en el ministerio hasta que el ministro los atienda. Porque además, y ese es el otro dato, el acuerdo fue firmado a escondidas del resto de las personas que estaban involucradas en la negociación. Hubo dos o tres sindicatos que se retiraron del edificio y terminaron firmando con el ministro. Eso los enojó muchísimo y por eso tomaron el ministerio esta mañana. Además, hoy, hacia abajo de la avenida Uruguay, que es el lugar, hay dos campamentos. El de los docentes, que es donde estamos nosotros ahora, y el campamento de los policías, que está en la otra cuadra sobre la misma avenida Uruguay. Hoy se sumó el grupo de asalto de la policía de Misiones, se sumó a la medida de fuerza, con lo cual, bueno, ya la protesta se va extendiendo, ¿no? Suma adhesiones hora tras hora. Ayer veíamos ahí en el puente cómo llegaban policías del interior de la provincia también para sumarse. Hay que decir que la protesta sigue a esta altura expandiéndose y que no hay una negociación. La negociación quedó interrumpida ayer, si no me equivoco. Ayer fue, antes de ayer, quedó interrumpida cuando la jefatura de policías les ofreció el 20% de aumento. Eso no lo van a aceptar los policías, entonces la protesta va a seguir. Bien, mientras te estamos viendo a vos, Bernardo.